Con una ofrenda floral encabezada por el Instituto Duartiano, el Consulado Dominicano y varias organizaciones de la Comunidad Dominicana en Nueva York celebraron el 206 aniversario del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte. Miguel Estrella, presidente del Instituto Duartiano en los Estados Unidos y el Consul Carlos Castillo, resaltaron los valores y los aportes políticos de Duarte. Celebrar su natalicio y llevar a pie su legado nos compromete a nosotros los dominicanos y dominicanas, no importa donde nos encontremos, de ser personas honestas, trabajadoras y forjadores y luchar siempre para mantener el nombre de la República Dominicana en alto. Le hago un llamado de unidad en el mes de la herencia dominicana, en el mes del amor, de que todos los dominicanos andemos agarrados de las manos, todos unidos y que viva la memoria de Juan Pablo Duarte. A la ofrenda floral asistieron el concejal Idanis Rodríguez, quien aspira a la posición de defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York, Alexis Pérez, presidente del Instituto Dominicano en el Exterior. Y decirle a la dominicanidad que podemos ser mejores, que tenemos que entrar en un entendimiento a través de la razón, sentarnos en la mesa de la conciencia, para ver en qué hemos fallado para ser mejores ciudadanos, mejores dominicanos y seguir honrando la memoria de Eduardo Duarte. Celebrando el 206 aniversario del natalicio, de la figura más emblemática, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte Cidés. Un ser humano que tuvo una visión extraordinaria, sacrificó su libertad, su economía y todo lo que tenía a su disposición, para que hoy podamos, todos y todas, tener la oportunidad de poder decir que somos dominicanos. Dirigentes de otras entidades se unieron a la actividad durante la ofrenda floral, la que se llevó a cabo en la estatua de Juan Pablo Duarte, localizada en Canal Street, en el sector de Tribeca, en el Bajo Manhattan, en Nueva York. Rafael Díaz, les informó.